¡Patrón! ¿Qué juez, mijo? Me está matando. ¡Patroncito! Me está matando esta pierna, hombre. ¿A quién tengo en la línea? ¿Ahora qué? A Lina María, se le dieron las cosas. ¿Cómo? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Para cuándo la cuadro? Para allá, para allá, para allá, para hoy mismo. ¿Para esta noche? Sí, para esta noche. Andate por ella ya, ya no la desespera tú. ¿Aló? ¿Qué es mamita? Mamita, 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 respetá. ¿Dina María? ¿Cómo me le da, señora? Muy bien. Ah, me parece muy inteligente de su parte, hombre. Qué bueno, el patrón está muy contento. Sí, sí, pero va. Venga, le digo. ¿Se podrá para esta noche? Sí, sí, está bien, esta noche está bien. Bueno, entonces por ahí para las ocho. Siete, siete, ya, andate, ya. Ah, ok, pero, pero y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y usted dónde se encuentra? En el hotel de la montaña. Listo, mamita. Por ahí a las siete en punto está pasando una camioneta por usted. Véngase bien, titina. La mejor decisión de su vida, mi amor. Una luz para mi padre. Bueno, pues, a las siete en punto estoy allá. Que estés bien. Mira, 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 se me nota ese invasión que cojeo, mira. No, todavía en patrón, tiene una elegancia. Sí, no, patrón, hasta domingo. Ay, tenelo. Sí, patrón, relajado, bote, bote, bote eso. Mira, ve. Mira, le vota, ¿verdad? Mira. Pero me duele un res, pero no me importa.